El gobernador Alfonso Durazo reveló que tras haberse agrupado en un consorcio operativo, 17 empresas sonorenses se hicieron acreedoras a participar en las obras de modernización y ampliación de la carretera Guaymas-Chihuahua, con lo cual esta importante obra que complementa al puerto de Guaymas avanza por el rumbo correcto. Destacó que a través de un trabajo conjunto entre el gobierno de Sonora y empresarios locales a través de la modernización del puerto de Guaymas, se logrará el relanzamiento del potencial económico de la entidad. Celebró que 17 empresas sonorenses se hayan hecho acreedoras por mérito propio a participar en las obras. Recordó que con la modernización y ampliación del puerto de Guaymas, se incluye la carretera Guaymas-Chihuahua, la cual mejorará la comunicación entre ambas entidades y poblados intermedios, además de dar un impulso al turismo en estas zonas.